Acción Juvenil, la organización de jóvenes del FAN. Estará aquí con nosotros Jonathan García, su dirigente nacional. Un placer, como siempre, José Manuel Aspirosa. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, amigos. Eduardo Murat. Buenas noches. Esto es 3 en 30. Comenzamos. 3 en 30. Como cualquier partido político del mundo, Acción Nacional también tiene entre sus miembros a miles de jóvenes que profesan con sus ideales desde su origen en la década de los años 30. De hecho, este partido tuvo su origen en la creatividad y el entusiasmo de jóvenes como Jesús Hernández Díaz, quien fundó el Movimiento Juvenil en 1946. En 1958, el PAN lanzó al más joven de sus candidatos a la presidencia de la República, Luis H. Álvarez. Tenía tan solo 38 años. En 1984, Acción Juvenil realizó oficialmente su primera Asamblea Nacional en Morelia, Michoacán, bajo auspicios de Abel Vicencio Tobar y de Carlos Castillo Peraza. Su primer dirigente fue Guillermo Castillo. Tres años después, bajo la presidencia de Luis H. Álvarez, Felipe Calderón Hinojosa creó la Secretaría de Acción Juvenil. Creó también secretarías estatales y municipales. Muchos jóvenes más, que dirigieron la Secretaría de Acción Juvenil como Saúl Ruiz Arriaga, Cristian Castaño Contreras, César Nava Vásquez o Rogelio Carvajal Tejada, vieron coronado su trabajo con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Sin su trabajo no hubiera sido posible la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República en el 2006. Hoy, pelean por hacer realidad una tercera presidencia panista. Pues este es el tema, Acción Juvenil, la organización del PAN, de Jóvenes del PAN, que cumple 25 años este año. Un semillero que ha sido muy importante para el Partido de Acción Nacional, de entrada el presidente Felipe Calderón, su esposa, fueron miembros distinguidos de Acción Juvenil. Y habla también, sobre todo, de, es una muestra más de la gran visión que ha tenido el líder moral de Acción Nacional, Luis H. Álvarez, que fue quien impulsó que se creara esta organización. La cosa sería ver si persigue los mismos fines, los mismos objetivos, y si realmente la calidad, digamos, de las nuevas promesas panistas es la misma que la calidad de las promesas panistas de hace 20 o 30 años. Si siguen siguiendo la misma ruta. A veces hay una, ya hay una crítica, no a los del PAN, sino a los de todos los partidos, ¿no? De jóvenes que repiten mismos vicios de políticos adultos, ¿no? De acuerdo. Lo importante es eso, ver si no se han desviado de esos principios. Pero hay algo que reconocer, yo creo que este gobierno sí se ha caracterizado por darle apertura a muchos jóvenes. No sé qué tan bien la han hecho, pero por lo menos se les ha dado apertura. Ha habido un relevo generacional importante en este sexenio, como se dio en el caso del gobierno de Salinas de Gortari. Y bueno, no sé qué tan bien lo ha hecho, pero ahorita lo vamos a platicar. De acuerdo. Ya está por aquí Jonathan García, el dirigente nacional de los jóvenes del PAN de Acción Juvenil. Vamos a verlo después del corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!